Hacemos un par de cuadras nomás y nos vamos al Centro Argentino Cubano de Rehabilitación que no quiero olvidar que está cumpliendo flamantes 19 años. O sea, es que mientras se está desarrollando esta peña en honor quizás a los pacientes de parte también de ustedes y los terapeutas, yo vi una imagen en la zona de internación que me interneció de alguna manera y que me hizo pensar en cosas mucho más importantes como la psicología. ¿Por qué? Porque había un jovencito con su mamá en la cama acariciándola y manteniendo una conversación dentro de las limitaciones que tenía. Y yo pensaba, esa es la regularidad de una persona enferma, el que vaya un familiar a visitarlo 10, 15, 20 minutos, una hora o esté sentado afuera por el hecho de sentir la cercanía. Y acá es mucho más que eso, porque una persona que se le va a girar la cama para que también disfrute de esa peña. Entonces, eso juega, desde mi punto de vista, desde el conocimiento también de la materia, pero juega un papel preponderante en la rehabilitación porque le da ganas de vivir a la persona. Exactamente, porque a ver, no solamente la rehabilitación hay que verla si la persona entra en una silla de ruedas y sale caminando. Hay que verlo como calidad de vida, porque en realidad discapacidades todos nosotros tenemos de alguna manera. Lo que pasa es que el mundo lo hemos hecho de una forma que las discapacidades motrices generales que tenemos, podemos adaptarlas. Pero nosotros tenemos discapacidades. Si yo tengo que escalar ahora con una soga, no puedo, no tengo fuerza. No podría hacerlo. Pero se ha hecho el mundo de una forma que toma un ascensor. Si tengo unas escaleras, subí 20 pisos, seguramente tampoco lo voy a poder hacer. Me voy a llegar muerto. Pero están los mecanismos que hace el ser humano para que tenga una calidad de vida. Entonces, esto es más o menos lo mismo. La persona que está en una silla de ruedas, obviamente se trata de que mejore que salga de la silla de ruedas. Pero si no puede salir, tiene que quedar de que en realidad lo que tiene que mejorar es su calidad de vida. En general, que tenga una vida, los años que diga Dios, lo mejor posible. No esforzándose o no enfocándose en que yo tengo que sí o sí caminar. Puede ser que no camine, pero tenga una buena calidad de vida. Y puede ser que se pase toda la vida intentando caminar, no logre caminar y tenga una mala calidad de vida. Porque mentalmente, psicológicamente, no vio otras cosas y todos sus esfuerzos los encaminó a intentar hacer algo que no lo podía hacer. Es como ahora yo te diga, vamos a entrenarte para que hagas 10 segundos en 100 metros. Y te pasen los años de vida tuyos entrenando mañana y tarde, forzándote, lesionándote, amargándote y nunca lo logré. Y te moriste sin haberlo logrado. Y no viste que la vida no pasaba por correr los 100 metros en 10 segundos. Vamos a continuar este tema con el Centro Argentino Cubano de Rehabilitación. ¡Gracias!